¿Qué es la motrocidad gruesa? Esto se refiere al desarrollo físico que involucra a los músculos grandes, como los brazos, las piernas y el torso. El desarrollo de estos músculos ayuda a que los niños hagan actividades cotidianas como gatear, caminar, correr, lanzar, trepar y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!